Bueno, creo que ahora sí lo tenemos al amigo Bernardo Baraj por otra vía. Buscamos la manera de verlo y escucharlo. Tenemos nuevamente un poquito de música de este concierto en el CSK, en la cúpula del CSK. Muy bien. Ayer está cantando también don Bernardo en esta nueva faceta de presencia de voz. Un poco, la última vez hablamos de tango, esta vez volvimos al jazz, ¿no? Hola Bernardo, ahora sí. Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Ahora sí podemos conectarnos, por último, comunicarnos. Bueno, ahora sí, te estamos viendo y escuchando y vos me escuchás a mí también, si no me va a ser difícil dialogar. Bueno, contanos, en este momento de trate musical, ¿qué pasó? ¿Alternamos tango y jazz, no? Sí. Sí, sí. Bueno, esa sería casi una constante a lo largo de mi vida, ¿no? Esta cosa del tango y el jazz. Este, y bueno, y ahora estoy en una instancia de nuevamente poder actuar vía streaming, este, porque el sábado vamos a hacer precisamente con mi trío de jazz, un, una presentación ahí en el jazz wire, que es un lugar emblemático del jazz en Buenos Aires, y bueno, gracias a la iniciativa de una nueva productora de jazz, que se llama Jazz Online, y bueno, ahí estaremos presentándonos el sábado a las 21 horas, junto a Juan Bayón en Contrabajo y Marcelo Baraje en Batería. Es un trío bastante formal, tocamos estándar, aunque por momentos hacemos alguna cosa como eso que estábamos escuchando recién, que no tiene que ver con, con el repertorio estrictamente jazzero, pero bueno, hacemos una versión de los ejes de mi carreta, que después de la parte cantada deformamos bastante, bueno, es una versión bastante original, digamos, que como dice el contrabajista Juan Bayón, no le va a gustar ni a los jazzeros ni le va a gustar a los folcloristas. Bueno, acá, no conforma a nadie. Bueno, este álbum está en todas las plataformas digitales, lo estuve buscando, es el que se grabó en el CSK y se editó este año, ¿no? Este álbum, digo, se editó este año. No te lo entendí porque se... Bueno, este álbum... Esto último no te lo entendí, Carlos, se está cortando. Bueno, a ver, te digo, este álbum de jazz se grabó en el CSK y se editó este año, normalmente. Sí, correcto. Se grabó en agosto del año pasado. En realidad, te digo, es un material que nosotros no lo pensamos en principio como una grabación en vivo. Nos habían convocado la Radio Nacional Clásica para un ciclo de conciertos de jazz que ellos hacen en la cúpula del CSK y nosotros fuimos, lo hicimos y cuando luego lo escuché en la radio, la emisión, dije, está bueno, estaba bueno el audio y me satisfizo dentro de mis autocríticas eternas lo que habíamos grabado y dije, bueno, estaría bueno hacer un disco con esto. Entonces, lo pedí a la gente de la radio, ellos muy gentilmente me cedieron el material y lo convertimos en un... hicimos una pequeña edición y un masterizado y lo convertimos en un disco que, como bien dijiste, está subido a todas las plataformas digitales y, bueno, yo estoy muy contento con este material porque el audio es muy bonito realmente y está buena la tocada, así que, bueno, y lo que vamos a estar presentando el sábado es precisamente este material, ¿no? Sería como una presentación de este disco. Bueno, lo del sábado, obviamente, bueno, como pasa en muchos casos, los músicos tienen que vivir también de esto y como hay una plataforma que es Jazz Online, allí es donde se compran las entradas, ¿verdad? Para poder ingresar. Correcto. Las entradas se compran en www.jazzonline.com.ar Y ahí pueden sacar las entradas. 500 pesos es el valor de las localidades, por lo menos estoy viendo desde 500 pesos, ¿verdad? Sí, sí. Las entradas cuestan los 500 pesos, bueno, por un lado tiene la desventaja de que uno no está con el público y el público no está con el artista ahí en vivo, digamos, en esta cosa tan hermosa que tienen las presentaciones en vivo, pero por otro lado, bueno, también tiene la ventaja que, bueno, sacás una entrada y de repente hay dos, mínimo dos o tres personas que pueden estar viendo, con lo cual el costo de la entrada se reduce un montón. Y por otro lado, como yo digo, te preparás una rica pizza, pones unas cervecitas en la heladera y escuchás un poco de jazz. Bueno, ¿ustedes van a estar tocando desde dónde? Desde el jazz wire. Ah, desde ahí, desde el lugar. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, esto es un pequeño avance que tenemos respecto a los primeros recitales que veíamos online, donde por ahí tocaba cada uno de distintos lugares, bueno, ahora por lo menos se permite la reunión en un lugar, ¿no? Sí, 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 estamos tocando juntos y eso está bueno, porque ya hay una posibilidad de, bueno, el juego permanente que propone la música y el jazz en particular, con la improvisación, con el estar escuchándose uno al otro y desde ese lugar generar una situación comunitaria, creativa, digamos, ¿no? Así que eso está muy bueno. Bueno, nos centramos en... Y el lugar es muy bonito y los elementos técnicos, se va a transmitir con tres cámaras, con una calidad de sonido excelente. Así que, bueno, digo esto porque yo ya he visto algunos streaming que se transmitieron desde ahí y la técnica es muy, muy buena. Así que esperemos que sea una buena performance. Sabemos de tus autocríticas y de tus exigencias, así que seguro que va a estar todo bien técnicamente, seguro. Bueno. Bueno, Bernardo, te mando un abrazo. Estuvimos ahí al pie de cañón con el Gardel. Hay que seguir insistiendo y hay que seguir con el tango también, ¿no? Sí, señor, por supuesto. Ahora después seguramente voy a hacer algún streaming de tango, que es otra de mis pasiones. Es un show que también me encanta hacer porque me divierto mucho y la paso muy bien. Así que, bueno, ya estaremos en comunicación. Yo te agradezco, Carlos, nuevamente este espacio que siempre me brindás para poder contarle a la gente lo que vamos haciendo. Y, bueno, espero verlos el sábado. Un abrazo grande. Bueno. Un abrazo, Bernardo. Muchísimas gracias. Bernardo Barajo, uno de los grandes músicos argentinos, haciendo jazz este sábado. Entonces, hay que ingresar en esta plataforma, Jazz Online, para conseguir las entradas y verlo el próximo sábado a las 21 horas a través de esta plataforma, en el ciclo Jazz Online desde Jazz Boyer, tocando todos juntos allí el Bernardo Baraj, Jazz Trio, con Bernardo Baraj, junto a Juan Bayón y Marcelo Baraj.